Pero en ese momento voy a hacer un proceso. Para hacer el proceso simplemente yo tengo las dos presiones, miro la presión de chaqueta que es esta, está presurizada, pero la cámara no está presurizada, por lo tanto yo puedo abrir la cámara. La abro. Bien. Ahí está la cámara. Ok, está vacía. Ahora voy a empezar mi proceso. Empezó el proceso. Va, listo. Y entonces lo único que hago es esto. Simplemente voy a bajar un monte abajo aquí. Ya. Ya. El indicador me dice que ya está empezando la cámara a tener vapor. ¿Cuánto demora? Hay que esperar hasta que la cámara presurice y se igualen las presiones. ¿Cuánto tiempo? Vamos a dejar que tanto tiempo es unos minutos. Vamos a ver. Vamos a ir. Bien.